¡Resuelvan este desastre! Todo esto fue su culpa. Yo me sé un par de palabras mágicas que empiezan con... Por favor. Por favor, resuelvan este desastre. Fueras directo a la oscuridad. A luchar con fantasmas. ¿De qué hablas? Todos murieron combatiendo a Spider-Man. Es su destino. Lo siento. También yo. No. ¡Debe haber otra manera! No la hay. Son un peligro para nuestro universo. No me lo van a arrebatar. Peter. Sufres. Tienes todo lo que quieres. Mientras el mundo te obliga a elegir. Todo esto es mi culpa. No puedo salvar a todo el mundo. ¿Qué está pasando? No. Están empezando a cruzar. Y no puedo detenerlos. No. 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 Gracias.